Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el chef Carlos Astudillo y hoy vengo a enseñarles a hacer este rico pan dulce llamado Bacat. Este es un pan muy popular en Europa del Este y recientemente acá en los Estados Unidos también lo es. El pan Bacat tiene una miga muy suavecita y es realmente esponjoso eso es gracias a la larga fermentación que tuvo brevemente. A continuación la receta en la pantalla. Bueno amigos vamos a empezar a hacer nuestra masa madre esponja. Les recuerdo que los ingredientes están en la descripción de este vídeo. Empecemos. Vamos a comenzar a mezclar la levadura con la harina, sal y el agua. El agua tiene que estar muy fría. Bueno, una vez incorporado todos los ingredientes vamos a amasar nuestra masa esponja por unos 5 minutos y así nos va a quedar. Completamente suavecita, muy suave. Esta masa esponja debe pesar 145 gramos. Entonces lo que vamos a hacer es devolverla al cuenco, la tapamos y la vamos a dejar fermentar por 18 horas. Las primeras dos horas va a ser en temperatura ambiente y el resto de tiempo en nevera. Bueno amigos, ya culminaron las 18 horas de nuestra fermentación de nuestra masa madre. Y así nos quedó. ¿Ok? Ahora vamos a adecuar todos nuestros ingredientes líquidos. Excepto la harina. Entonces vamos a comenzar. Un momento aquí ya. Todos nuestros ingredientes tienen que estar fríos. Completamente fríos. Una vez mezclado toda nuestra mezcla, vamos a incorporarla a nuestra harina. Y vamos a formar una masa. Y luego, de formar una masa, le incorporamos nuestra masa madre. Una vez incorporado, todos nuestros ingredientes en la harina, esta es nuestra masa. Vamos a amasar, esto, por unos 15 minutos amasando. Luego le incorporamos la masa madre. Ya tenemos nuestra masa formada. Podemos verlo con nuestra ralladura de naranja. Aquí tenemos todo. Ahora vamos a incorporar nuestra masa madre. Pero antes tenemos que estirar un poco nuestra masa. Tomamos nuestra masa madre. Y se la vamos a colocar. Vamos a trancar. Aquí. Aquí. Y ahora vamos a amasar por otros 15 minutos para incorporar bien, bien, nuestro prefermento, nuestra masa madre a la masa. Para que sea uno solo. Bueno, amigos míos, ya terminé de amasar la masa. Y así me quedo. Y ya está la masa madre incorporada a nuestra masa. Ahora, les voy a enseñar dos técnicas. Primera técnica. ¿Cómo vamos a fermentar esta masa? Primero, lo vamos a guardar en una bolsa. Y la vamos a colocar un poquitico de aceite. Y la regamos un poco. Y la llevamos para nuestro cuenco, donde estaba fermentándose nuestra masa madre. Ahora, vamos a fermentar esta masa por 18 horas. Las primeras ocho horas. Las primeras ocho horas. Tiene que ser en cava. En cava. O en un congelador. Transcurrido. Las primeras ocho horas. Ustedes sacan la masa y la llevan a nevera. Por el tiempo restante. Por las otras diez horas. ¿Ok? Como segunda técnica. Por ti. Que les voy a dar. Es sobre el molde. Tienes que estar engrasado con mantequilla. Bien engrasado con mantequilla. Y llevado a cava. A un congelador. Y ahí lo vamos a dejar hasta el momento que lo vayamos a usar. Mio, ya ha pasado el tiempo de fermentación. Y así nos queda nuestra masa. De todo lo que creció. Lo voy a sacar del recipiente. Y ahora lo vamos a sacar de la bolsa. Y aquí lo tenemos. Ahora. Vamos a estirar. Nuestra masa. Para. Rellenar. Con chocolate. Bueno, conmigo mío. Una vez estirado. Lo que vamos a hacer. Es marcar. Con el taroco. El área donde vamos a aplicar el chocolate. Vale. una vez ya aplicado vamos a proceder a enrollar y lo vamos a enrollar así y aquí a hoy bueno amigos ya una vez formado rellenado nuestro pan vamos a cortarlo por la mitad y aquí lo vamos a tener ahora vamos a proceder a hacer el trenzado de nuestro pan vaca vamos a tomar la primera tira y la vamos a colocar de esta manera la de abajo y la cruzada y el mismo procedimiento lo repetimos aquí arriba lo cruzamos acá y lo volvemos a cruzar ya que hacemos lo mismo y aquí lo tenemos nuestro trenzado del pan vaca de chocolate una vez ya trenzado nuestro pan tomamos nuestro molde y lo ponemos ahí lo llevamos para acá ok y él se va a fermentar aquí y lo vamos a tapar y lo vamos a fermentar por 75 minutos bueno amigos ya pasaron los 75 minutos de la fermentación vamos a ver ahora lo que vamos a hacer es barnizarlo y lo vamos a hornear por 30 minutos a 180 grados bueno ya pasaron los 30 minutos vamos a ver que tal nos quedó nuestro vaca wow y todo ese chocolate bueno ahora hay que esperar que se fríe vamos a esperar unos 15 minutos y luego lo degustamos bueno ya pasaron los 15 minutos para enfriar nuestro pan vamos a proceder a cortar y así nos quedó bueno amigos espero que hagan este rico backup relleno de chocolate bueno sin más nada que acotar espero que se suscriban a mi canal me den mucho like compartan este video y nos vemos en el próximo vamos a ver ¡Gracias!